You blocked me on Facebook Hey buenas a todos, aquí Zona Random con un nuevo video En el cual es un tutorial de como cambiar el nickname o la cuenta de Powerful 2142 Versión offline o versión pirata como lo quieran llamar Como pueden ver aquí yo tengo que soy Rayback13ZR por Zona Random Y bueno le doy login, me dice que no hay conexión, le digo que ok, entra en offline Y como ven también el clan ya lo tengo cambiado que es Zona Random Interesante, falta Dom Ok, veréis si se lo puedo agregar y aquí está mi jugador, lo selecciono Y vale ya aparece Zona Random, Rayback13ZR Bien pues les enseñaré que datos hay que cambiar en la carpeta para que pueda aparecer su nickname aquí Es algo bastante sencillo, solo son dos archivos de propiedades y creo que nada más tres secciones Bueno, vayamos a verlo Y bueno, antes de mostrarles como cambiarlo quiero hacer dos pequeñas aclaraciones Una, no sé si funciona en otras versiones que anden pagando en internet de offline Pero al menos en la que yo me descargué funciona bastante bien Y les dejaré el link del video donde yo lo descargué en la descripción de este video Y dos, en el video les pide que aquí en documentos Sustituyan la carpeta de Powerfly que le va a crear el juego al momento de instalarlo Pero en mi caso no me creó ninguna carpeta Así que se me hacía un poco raro Pero lo único que hice fue copiar la medicina Voy a pegarla aquí como si estuviera en la carpeta Y el juego funcionaba bastante bien, funciona perfecto y todo Y bien, ya aquí en documentos abrimos la carpeta Y primero nos vamos a el perfil Y en el perfil nos vamos a la que dice global Si no aparece para abrir un blog de notas Ya saben, clic derecho a abrir con blog de notas Bien, lo abrimos y como pueden ver aquí tiene la sección Lo único que vamos a tener que modificar es la parte dice de online user Que en este caso les mostraré quitándole el ZR Y el clan, que en este caso le pondré bien el clan Ya que no recuerdo por qué no se lo puse completo Pero bueno Random, random Ahí está Sí, ya está Ok, guardamos Perfecto Y ahora nos vamos a la carpeta 0001 Entramos y en esta parte en vez de ser profile nos vamos a la general Error Profile Ok, y aquí vamos a cambiar también esto Cambiamos esta parte y cambiamos esta parte Aquí son tres secciones que es el nombre normal La sección del online master y submaster Y simplemente cambiamos eso y lo guardamos Y listo, ahora vayamos a ver el juego a ver como se quedó Y bueno, ya estamos aquí de regreso en el videojuego Y como pueden ver en esta ocasión ya no aparece ZR Ya solo aparece Rayback 13 Lo cual quiere decir que lo cambiamos con éxito Le damos a entrar, no dice no se detectó conexión a internet Entrar en offline Le damos a ok Aquí por alguna razón no me deja escribir más de random Ya intenté cambiarlo varias veces Pero se puede dejar así Pero bueno Y como ven también aquí aparece sin el ZR Seleccionamos Nos deja entrar Aquí aparece todo bien Parece que todo va bien Y probémoslo en single player A ver, probémos con esto Y damos a start Bueno ya se cargó el mapa Ahora entraremos Y veremos que al momento de jugar Todo aparece bien Aparecemos como Con nuestro nickname Y todo tranquilo y sin problemas Muy bien, entramos Y vayamos a que nos maten A ver que es lo que pasa Uy, me esperaron Espera, ya quiero que llegue el mapa Chan, 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 chan Ah, ya se subieron En ese caso Ah, también me resgarraron Uy, 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 qué cosa Guardiarnos, mamá Uy Se enviamos un hombre Bueno, ahí no hubo necesidad Como pueden ver Ahí aparece lo que es mi nombre Rayback13 de zona ronda Y también al momento de hablar También va a aparecer lo que es Rayback Nada más para revisar Que vean que está todo correcto Y bien, pues bueno Eso fue todo Hasta aquí lo dejo Recuerden comentar Darle like si les gustó Compartirlo Y si algo no les gusta Déjenlo escrito en los comentarios Y yo veré Que es lo que puedo mejorar También hagan sus pedidos Si quieren tutorial de algo más En esta ocasión Es algo random Denle lo que sea Ya sea físico Virtual De juegos De cosas de la casa De todo tipo de cosas Y bueno, nos despedimos Recuerden que yo soy Rayback13 Y hasta otra Que es lo que sea Gracias por ver el video.